Buenas tardes, buenas tardes familia, ¿cómo estás? Dios me lo bendiga, Bermuda Oficial, hoy tengo un invitado súper especial, tenemos a Gerardo Gómez, muchas gracias, brodecita, por estar aquí. De nada, hermano, un placer estar aquí contigo, la verdad, y poder aclarar el tema de que ya pasó, se va a quedar en el olvido, la verdad. Sí, 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 muchas gracias. Mira, para los que, a lo mejor algunos lo han visto, algunos no, hubo una pequeña controversia, ¿verdad? Sí, correcto. Amigo y Gerardo, ¿verdad? Esto sucedió para junio 29, yo no estaba en los caminos de Dios, 29 fue, ¿verdad? Junio 20, hermano. Sí, 29 de junio del 2020. Del 2020, estamos en febrero, pero tanto Gerardo como yo entendemos que esto fue Satanás para dividir personas, porque al igual que yo, también Gerardo es creyente de la palabra de Dios. Yo creo que aquí, aquí pasa un testimonio, porque yo tengo testimonio que contar también, porque, rapidito antes de empezar, ayer cuando yo hice el video, estoy mirando a la cámara, Gerardo, pero yo sé que está aquí, pero cuando yo hice el video como de 35 minutos, yo me encorale y el Espíritu Santo me dice, no lo vas a tirar. Y yo oigo esa voz audible del Espíritu Santo me dice, no lo vas a tirar. Y yo obedezco, Gerardo. Y quién sabe si hubiese tirado, si esto se ponía más grave. Y gracias a Dios, para que tú veas que para Dios no hay casualidad como permitió esto. Pero mira, sucede que en junio 29, vamos a hacer la historia muy cortita, porque aquí no vamos a glorificar al diablo, pero vamos a hacer rapidito para aclarar. Julio 29, yo subí un post de Molusco, del dominio tirándola a Molusco. Entonces, pues, Gerardo, no sé qué le pasó a Gerardo ese día, yo no sé qué le pasó, pero también hay que entender que él es de Honduras y el lenguaje de él es completamente diferente. Tú sabes, hablo español, pero para él las cosas son diferentes a mí. Posiblemente algunas palabras para ellos, pues es normal allá, para nosotros lo tomamos ofensivos. Pero vamos a leer rapidito aquí, Gerardo. Él me puso, no seas pendejo, el dominio no es artista. Nos podemos reír porque ya esto es pasado, ya tú sabes que esto es pasado. El dominio no es artista. Y Molusco, un bloguero, ahora tiene más seguidores que tú, mamá huevo. Y dije, diablo, ¿qué es esto? Si yo no conozco a este chamaco, me mandó fuego, yo lo tomé así. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Después me dice, por eso no creces como bloguero, hijo de puta. Blogueame, come mierda, por la verdad, pero se la mamá es el dominio. Entonces, creo que aquí fue que Satanás vino a meter, ¿verdad, Gerardo? El problema. Porque, como Gerardo dijo, hijo de puta, pues, mi mamá tiene 75 años, pentecostal, solamente con mi papá. Pues eso ocasionó un odio. Ahí yo le escribo al varón, que ese fue mi error, porque yo, yo mejor lo hubiese pichado, pichadéramos. Pero yo vengo y le escribo a él que me cagaba en la madre del mamón. ¿Me entiendes? Ahí yo cometí un fausto. Él cometió uno, yo cometí uno. No estamos culpando a nadie. Esto es, cometimos errores. ¿Qué pasa? Yo cometí ese fausto, el varón, se me cae mi madre por atrás, me tira palesto y audio. ¿Qué pasa? Yo no sé quién es Gerardo. Yo le digo tantas cosas feas a él, como yo le dije, cágate en tu madre, mamón, fue lo que te dije. Y él me dice a mí, me cago en la tuya, gorda, hijo de puta. Me cago en tu madre, me mandas el audio y todo eso es lo que era. Pero, ¿qué pasa? Yo voy al Instagram de él, yo no sé quién es Gerardo. Gerardo, yo te conozco, ¿verdad que no? No, la verdad que no. ¿Verdad que hoy es la primera vez que tú y yo hablamos por cámara, ¿verdad? Sí, correcto. Nunca los conocíamos. Pues cuando yo entré en el Instagram, dije, déjame ver con quién yo estoy guerreando, porque yo no sé con quién estoy guerreando. Yo veo la foto, que él está bien ahí, que se ve bien guente, que se ve culo ahí, con el tatuaje. Ese, ¿verdad? Ese, Sofía y la corona. Pero, ¿qué pasa? Y la fecha de nacimiento, acabo que está, o sea, bueno. Ahí tienes la fecha, pero que no dice que es la hija, yo no sé. Sí, correcto, o sea, yo le puse la coronita porque según es mi princesa, ¿me entiendes? Oh, ok, ok. La coronita para nosotros, como boricua, porque yo soy viejo, pues representa a mi reina. Mi reina es pues mi mamá, mi mamá es mi reina, o mi esposa, como yo digo, baby o reina. Pero que en la foto no se aprecia la fecha de nacimiento, solamente la corona. Al yo verle eso, dije, pues tiene que ser la maíz de él, porque nosotros los boricuas le llamamos a nuestra maíz reina, o la mujer de él. Y ahí yo le digo, ¿verdad? Que fue que yo te dije que Sofía me lo mama. Pero ante Dios, yo creo que mire mis ojos, me mire en cámara, yo se lo digo a él, si lo tengo que poner por la Biblia. Yo no sabía que era su hija, porque hasta el día de hoy, sí, ¿verdad, Gerardo? No hay una foto de que diga, esta es Sofía, mi hija, ¿verdad que no? Porque hay una foto, tiene una foto de ella, pero que tiene emoji, pero no dice Sofía, mi hija, ni nada. En ese momento yo tenía Camila Sofía y lo edité por lo mismo, porque ahí lo puse pegado en mi Instagram en ese momento que tuve mala discusión. Entonces, cuando tú me dices eso, Sofía me lo mama, entonces ya la reacción mía es ofender otra vez a tus hijos para atrás. Pero, o sea, fue porque, por el coraje, me entiendo, o sea, como te digo, o sea, de que cuando tú subes un video que yo te, o sea, mencioné a tu hija, entonces tú piensas de que yo fui primero, pero, o sea, antes de eso era Sofía. Entonces, creo que no sabías eso, pero sí, ya que estamos haciendo, o sea, eso fue el detalle, entonces yo reacciono así. De mi parte está mal y te pido una disculpa porque no has ofendido a hijos de nada, porque para mí eso es sagrado. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Yo me, o sea, me nublo. Sí, perdiste, te volviste loco. Entonces yo te ofendo. Entonces ahí yo quise, o sea, reaccioné después, pucha, pero eso estuvo mal. Pero, ah, digo, como quiera ya está, pues, o sea, pero sí, te pido una disculpa aquí públicamente porque de mi parte, o sea, no me estoy excusando, pero de mi parte fue mal. O sea, solo fue una reacción. Tal vez tú no sabías de que Sofía era mi hija en ese tiempo, ¿me entiendes? No, no, claro, no. Como yo te digo, tú sabes, no veo fotos que diga Sofía a mi hija o algo así. O sea, pero yo también, como varón, yo te pido disculpas, ¿verdad? Porque nos ofendimos de parte y parte, eso fue algo feo. Pero, este, le queremos aclarar al público que Gerardo no es un pedófilo, ni yo tampoco. Sí, correcto. Gerardo nunca ha tenido relaciones íntimas con ningún niño, yo tampoco. Gerardo no le ha mandado fotos de sus partes íntimas a un niño, yo tampoco. Ni hemos visto pornografía infantil que queremos, tanto no solamente el mío, el nombre de él, porque ahí la gente ve eso, nosotros no somos pedófilo. Esta conversación es como para aclarar dudas, o sea. Exacto, para que la gente entienda que nosotros no somos como la gente puede percibirnos. Tal vez fue un malentendido que estábamos enojados, lo que, o sea, aquí estamos en esta entrevista, o es una plática menos. Una plática, una plática, una charla. Estaba dando las dudas y, o sea, como que, olvidando el problema, porque a mí cuando me dijeron de que Bermuda estaba en las cosas de Dios, entonces, yo, yo soy creyente, la verdad, o sea, yo siempre he ido a la iglesia, pero, o sea, yo estoy apartado de las cosas de Dios. Entonces, yo dije, o sea, yo no me puedo meter con un hijo de Dios, si en realidad el hombre está de corazón. Entonces, yo por eso, con otras personas ahí me tiraron, no, pues vamos a hablar con Bermuda, pues vamos a arreglar el detalle, que, o sea, fue un malentendido. Yo lo publiqué hoy, o sea, porque miré, o sea, que para mí estaba mal. Y quien hubiera sido, yo lo hubiera publicado quien sea también, porque para mí es incorrecto, la verdad. Entonces, yo le tiro a Teiser y como Teiser es un medio informativo, o sea, el hombre siento que no tiene ninguna responsabilidad, el publicó lo que yo le di, pues, entonces, en ese me gustaría estar claro, pues que Teiser no tenga nada que ver, ningún problema, él solo publicó la noticia. Incluso yo pensé que me iba a pichar porque, como dicen ustedes, los de Puerto Rico, pero no, o sea, ahí estamos. No, no, claro, claro, no, no, y mira, nada personal, porque lo quiero decirle en cámara, nada personal con Teiser, que también yo lo quiero decirle de mi parte grabándolo, que tanto yo como Gerardo le damos autoridad a Teiser para que suba este video a Instagram, suba este video a YouTube, no va a haber copyright, no va a haber ningún tipo de demanda, también yo entiendo el lado, tú sabes, y como le queremos decir, aquí no hay pedófilo. Yo no sabía que Sofía era su hija, porque es que no, no hay nada que diga y yo cometí ese error de decir eso, pero yo pensaba que era su mãe, estoy mirando a la cámara, discúlpame, o su mujer, me entiendes, pero en ningún momento, tú sabes, aquí no hay pedófilo, este, vamos a hacer esto más corto, de ahí cuando él me insultó a la nena, ahí fue que yo perdí la mente. Yo quiero aclarar algo, yo no soy satanista, tampoco, no soy demoníaco, esa foto que yo le envíe al varón aquí, y le pido disculpas también de nuevo, otra vez, esa foto no es mía, esa foto es de mi amigo Sammy Santana, él es, no sé si tú lo has escuchado, él es un rapero de Puerto Rico, y Teiser lo ha entrevistado también, le ha dado promoción, Sammy es santero, ¿verdad? Sammy una vez, cuando yo le estaba predicando la palabra de Dios, después que me convertí a Sammy, Sammy me manda esa foto de santería, y de cosas lo que era, bueno, no lo que era, discúlpenme, porque es una religión, pido disculpas, porque también no quiero ofender a las personas que creen en esa religión, pero que me manda eso, entonces dije, déjame mandarle esta foto, a meterle terror a este tipo, como él le dijo que mi nena, que puta gordita se la mamama, que se muera del COVID, pues le voy a decir ahora, que se la voy a entregar al diablo, a lo mejor me deja quieto, ¿me entiendes? Y ya, y cometí ese error, pero me entiendes, yo no soy satanista. Y si te fijas, cuando me mandas eso, o sea, yo te pongo de que se trabó la imagen ahí, creo, no sé, te pongo de amén, y Dios te bendiga, fue mi, o sea, lo que yo te puse inmediatamente, y creo que terminó la conversación. Este, ahora, ahora, sí, fue algo, fue algo estúpido, pero yo no le mandé tampoco fotos de Sofía a él, fueron fotos de él que yo me estaba, tú era como que tripeando, ah, duro, qué ganta, ¿te acuerdas? Y tú me decís, dale like, dale like, entonces decías, dale like, pero este, lo que queremos concluir, que él no es pedófilo, yo no soy pedófilo, esto fue completamente un malentendido, yo me disculpo con la mamá de Gerardo, yo me disculpo con la niña, porque no fue mi intención, ya Gerardo, usted lo oído, que se disculpó con mi niño, no lo tiene que hacer, y públicamente, se te frició un poquito la imagen, Taser, Taser tiene, Taser tiene la autoridad de utilizar este contenido, tiene autoridad, no tiene que tener miedo de copyright, para subirlo a Instagram, lo puede subir y a YouTube, y no tengo problemas con Taser, porque también se lo quiero decir a Gerardo, no, aquí, de la parte mía, no hay problemas con Taser, ni va a haber demanda, ni va a haber de esto, porque el diablo lo que quiere es guerra. Sí, sí, como te digo, o sea, para mí, Taser, perdón, o sea, pues yo apenas lo veo conociendo, es un hombre fino, y tú también, entonces, lo que no quiero, es que no haya ningún malentendido entre los tres, o sea, que todo esté claro. No lo va a haber, no lo va a haber. No, inclusive, como yo te dije, después de esto, podemos hablar por teléfono los tres, o sea, podemos hablar por teléfono los tres, porque no, no, esas son cositas pajaitas que le caen la leche, y este, no hay, Taser, papito de aquí, no hay problema, ya, esto es borrón y contanegua, y no hay demanda, brother, no hay nada, olvídate de eso, ya, ya estamos tranquilos, estamos en paz, quién sabe, Gerardo, si ahora lo que está sucediendo es que tú y yo podemos hacer una amistad, quién sabe, porque de esto pueden hacer una buena amistad, una linda amistad, y yo seguir predicándote, tú me dijiste que estás buscando de Dios, quién sabe, porque para Dios no, no hay este, ¿cómo se llama eso? Nada imposible, la verdad. Exacto, nada imposible, y pues yo te quiero dar las gracias, este, Gerardo, por aceptar esta entrevista, y no quiero que nadie que quiera Bermuda vaya a insultar a Taser, por favor, no lo insulten, no quiero que nadie que me ame vaya a insultar a Gerardo, tampoco, pero les pido por favor que a los fanáticos de Taser, que por favor no me insulten, tampoco ni me amenacen de muerte, ni a mierda a los niños, ¿me entiendes? porque yo sé que Taser no ha enviado a nadie, yo no puedo decir que Taser envió a usted, hay fanáticos que son así locos. Hay fanáticos que te miran por la calle y no te dicen nada. Exacto, exacto, no es que son locos, entonces me he recibido, yo no voy a mostrar nada para amenazar de muerte a los niños míos, yo no, ya es un viejo de 40 años, pero, o sea, los niños míos y eso, pero eso es lo que, no queremos ya más problemas. Entonces, no, como te dije, estamos hablando de problemas, o sea, Taser, tú y yo, o sea, aquí no hay ningún problema, aquí no pasó nada, gracias, gracias, y me pido una disculpa públicamente con tus hijos, igual yo, y contigo, o sea, fue un momento de impulso, y sinceramente, como te digo, te pido una disculpa, y que Dios te bendiga, mi hermano, o sea, todo pasa por algo, pues, a mí, pero usted, testimonio, antes de terminar, antes de terminar, disculpa que te interrumpa rápido, testimonio, vuelvo a decirlo, cuando yo, ayer hice un video, yo me encoral, porque quiero que, porque vale la pena, este, predicar, Gerardo, te frisaste un poquito, pero quiero testificar, porque esto es bien importante, y después te dejo hablar, termina, pero que cuando yo hice un video de 35 minutos, ayer, yo me encoral, y el Espíritu Santo me dice, no lo vas a tirar, yo oigo la voz del Espíritu Santo, y me dice, no lo vas a tirar, y yo le digo, bueno señor, pues, yo voy a ser obediente, yo no sé lo que va a pasar, pero, yo no lo voy a tirar, y mira como se dan las cosas, de que un amigo mío, se comunica con él, y este varón, también tiene fe en Dios, y es creyente, y hoy en día, pues, Dios ha permitido, que podamos resolver esto, en paz y armonía, y, ya tú sabes, tienes mi número, me puedes llamar cuando quieres, este, que den algo contigo, de presentarte a un par de personas, vamos a hacer eso, y, muchas gracias papito, de corazón, por, por, te pido una disculpa, y muchas gracias, o sea, a Teiser, y a ti, por darme la oportunidad, o sea, todo es un malentendido, y para, o sea, no, no hay nada más que decir, que Dios los bendiga a todos, y otra cosa, que había, otras personas, que se meten al medio, ahí como que tirando también, entonces, quería dejar claro, pues, de que, o sea, que el problema ya se, ya se solucionó, y, no hay ningún problema con nadie, o a lo de los duros, mira, lo de los duros no fue la página, eso fui yo, que le contesté al varón, quiero limpiarle el nombre a Blaise, Blaise, una persona muy linda, muy limpia, ese negrito conmigo, ha sido, mira, oro, es como mi hermano, la página de los duros, con los duros, nunca ha tenido controversia con nadie, ok, quería preguntarte algo, hay una persona que se llama Mistufag, algo así, no sé quién es, creo que es, amigo tuyo también, de que miré que le estaba tirando a Teiser, entonces, para que, pero cuando él, cuando él vea esto, él ya, cuando él vea esto, él va, a mí, miré que me siguió también, o sea, yo no lo conozco, pero se lo voy a empezar a seguir, se ve que es buena persona, y me gustaría estar claro en todo, ¿me entiendes? No, no, no te preocupes, mira, mira, aunque tú no creas, Fou también está metiéndose en la iglesia, lo que pasa fue que Fou, como me quiere mucho, Fou es un muchacho, papi, de, si conoces, maestro, el rapero maestro, Jack Family, él es del combo Jack Family, Fou es un artista que, respetado por toda la vieja escuela, pues él cantaba, después se fue Fou, la apoyada maestro, y todo eso, entonces cuando yo hablé con Fou, pues Fou se sintió tan enojado, y eso, pero después, Fou es un hombre de Dios, créeme, que no va a haber problema, no va a haber problema con Fou, pero, 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 pero rapidito, los duros con los duros, no fue el que le contestó, él fui yo, que trabajaba para los duros, y le contesté, pero ya está todo resuelto, así que, un abrazo, Dios los bendiga, gracias papito, y estamos, y ahorita hablamos tú y yo, interse por teléfono, ok, ok, perfecto, muchas gracias a todos, y estamos ahí, para Honduras, del mundo, saludos, saludos para gente linda de Honduras, pues déjame darle, déjame darle stop aquí, dame un minutito, gracias a todos, sí,